No, a ver De un tiempo acá, no todo va muy bien Digo de la soltera Ya empieza la falta y no, las palabras No falta que nos demos más amor Agarro Crencias, compasión, miradas, miradas De un tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero ser, triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después Quien tenga que decir Que lástima Que lástima se nos murió amor Solo queda el dolor De nada más Con que lástima ya nada puede ser Y hoy tengo que entender Que podría haber hecho más Seguirnos de la más Que lástima ya nada puede ser Que lástima ya nada puede ser Entonces eres tú, lo sé Perdóname que insista O lo mismo Pero es que entre tú y yo Hay un abismo, no Creo que todo porque el vío No se lleva a mí De un tiempo acá, no todo va muy bien No creas que quiero hacer, distinta a la verdad Solo quiero evitar ser hecho después Quien tenga que decir que lastima Que lastima se nos jodió amor Solo queda el dolor del alma Que lastima ya nada fue hacer Y tengo que entender que podría haber hecho más Si ya nos queda más Que lastima se nos mudó el amor Solo queda el dolor del alma Que lastima ya nada fue hacer Y tengo que entender que podría haber hecho más Si ya nos queda más Que lastima Que lastima Que lastima Que lastima Que lastima